Corazón latino Ah, y cuando me acerco se pira Mina septentrional Elena, yo no estoy perdido La perdida eres tú, que estás por ahí Y no vienes a verme Soy sol octor ¿Y qué hacen esos, tío? Me tiran piedras solo, pero gigantes A partir de aquí, el calor es incluso más insoportable Por si fuera poco, está todo repleto de gonomonstruos Mejor no me entrase mucho ¿Conoces a Junovo? Si eres un forastero, ¿de qué conoces a Junovo? El jefe lo busca ¿Cómo? ¿El jefe? Entonces será mejor que te diga dónde está Junovo ¿Qué? Pero si está mi cuenca, hermano, este hombre ¿Cómo llegamos allí? No te vendría mal desbloquear el mapa de la zona La verdad que sí Que estaría bastante easy Un martillaco, tú Me lo llevo ¿Algo más? La verdad que no estaría nada mal, sí Pero no sé dónde está Estaba para allá, ¿no? A ver, un momento ¿Se le tienes emotes? Sí Tengo emotes, pero Esto es una catapulta Forjada por los mismísimos dioses Lo parece, ¿no? Parece una catapulta, tío ¿Me puedo tirar con esta mierda? Oye, estoy como tocando la palanca Qué chistoso el chaval Eh, no puedo verlo ¿Dónde está la palanca? ¿Es esto, no? ¿Dónde está la palanca, bro? ¿No puedo ver la palanca? ¿Dónde está la palanca? Eso puede reventar al boss Fijo, eh Pero fijo O sea, me ha puesto Eh, no, no me ha puesto nada Si no, no lo pierdo Pero seguro que va a matar al jefe Eh, tengo que ir volando, tú Tú me la ves antes, ¿no? Y mires a mí con esas caricaciones ¿Dónde vas? ¿Y cómo voy hasta allí? ¿Por aquí? ¿Llegaré hasta allí? No, no llego, eh Tú, flipado Que te haces a perder Tírami, para de tirarme cosas Chaval Te reviento Eh, no llego Hostias, hostias Hostias, que me quema el culo Se está quemando, tonto Tonto, que te quemas el culo Inútil Me quedo de vuestros arcos Inútiles No sé si no es inútil Ahora saco ¿Qué tal, guapo? Uh, y aquí hay algo, eh Pero espérate que no me voy a pegar Pa Ya, ya, con los cañones que... Sí, sí, ya sé, ya sé No sé Por eso te digo... Ah, bueno, claro O por eso seguramente los utilizaré para matar Eh, sí, memoria de pez Ya lo sé, antoñito Pero qué hago Si tengo memoria de pez No es culpa mía, antoñito Antoñito Me hicieron así Con la memoria de pez ¿Qué es eso? ¿Y eso? Espera, espera, espera Espera, espera 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 Bro ¿Qué haces? No me apuntes con eso Chat, chat, eh, bro Bro, que no me apuntes Que te vas a tomar por un tubo Eh, siguen vivos Tú, pero ¿y eso? Eso tiene mineral por un tubo, eh Chat Ahora es poker No puedo pegarle Qué pena Qué pena Eso tenía que tener material por un tubo No le puedo pegarlo de ninguna manera Con nada Con el martillo de ocho tampoco Te pego en el martillazo, eh Chat, eh Estoy yendo bien Tengo que callar pa'l medio, ¿no? Cómo pega esto, eh Qué guapo soy Qué guapo soy Qué guapo soy, hermano Cuántos bichos, ¿no? Se aumenta por el barrio Gracias, Luke Por ese Bienvenido O bienvenida Me lo voy a Coger solo para materiales También Tiene 27 de daño Tengo armas tochas ya, eh Vamos a ver Ustias 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 ¿Pero dónde estás? He zumbado De la olla Guau Marquitos rico, eh Marquitos rico, chat Esto es fuerte, eh Todos son iguales, tío Madre mía Vale Más o menos Pensaba que era más fuerte, eh ¿Dónde vas tú, flipao? Tintintín Venga Qué malo le está apuntando, tío Pues te voy a tomar por culo, te he dicho Flipao Pero no son más real, ¿no? Tú, ¿dónde está ese hombre? Chat ¿Estamos tontos? A ver ¿Yo dónde estaba? Yo estaba ahí Y me ha dicho que estaba en medio, ¿no? O ahí atrás Ha dicho aquí en medio, ¿no? O ahí ¿Es ahí? Ah, no Si tengo un Tengo un de estos Ah, está ahí en medio, tío Soy en medio Tengo un indicador Que me dice que está ahí Que soy retrasado ¿Hay estatuas de la diosa esa? Aquí, ahí abajo ¿O qué? O a lo mejor necesitaría Hostia ¿La puedes dar esto? ¿Le veo con el martillo ahí? Bro ¿Te abro la puerta con el martillo? Mira que le veo con el martillo Están cerrados Eh, ahora no me digas que voy a tener que ir ahí otra vez Estoy atrapado Oh, oh ¿Y cómo le abro a este hombre? Una bomba De las mías Tochas Bro No me digas que tengo que ir ahí Tengo que ir a por el cañón ese ¿En serio? ¿Está preparado, no? Ese cañón, creo Sí, seguramente ¿Tú irá ahí? Bro ¿Pero hay algo para hacer aquí o no? Pero que no tengo nada para abrirle Amigo Vale, 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 vale Coño O sea Claro, es que no hay listo para lanzar Vale Let's go Claro Claro, pero es que no es lo mismo Claro, es que no es lo mismo detonarla que te ponga lanzar, ¿sabes? Es que me han estafado Eh, Nintendo Los de Nintendo, los que habéis hecho juego, tío Eh, no me estaféis, por favor Eh, habéis intentado joder una mente privilegiada como la mía O sea, pero lo han intentado Y lo sabéis Han intentado joder una mente privilegiada como la mía Me han, me han, me han, se me han fundido las luces Literalmente Tiene que poner lanzar, no detonar Detonar, ¿en qué sentido tiene que te ponga detonar? Detonar no es que salga Y hay un cofre ahí Se lo voy a robar Cada pelo por los chicos Ojo Pues si tiene pañales Es un niño Chat Es un niño, chat Un niño gol Lo primero es lo primero, loco Lo primero es lo primero Puta de hielo Pupia púrpura Venga Let's go Algo más Pupia Pupia Ahora voy, ¿eh? Loco Un momentito Pupia roja Y nada Algo más El bueno de Yunavo, loco ¡Hostia! ¡Qué armote, ¿no? Vaya mojón Vaya mojón de arma Tú Vaya mojón Hola, Yunavo ¿Qué tal, loco? El siriano Tú eres quien ha arriesgado tanto para Goro salvarme No sabes cómo te lo agradezco ¿Por qué has venido hasta aquí? Busco a Yunavo Ah, ya entiendo El jefe te pidió que buscas es Vaya Bueno, manera de que me hayas rescatado Me llamo Yunavo Yunoboro Aunque en realidad Todos me conocen como Yunavo El bueno de Yunavo, loco Oye, por cierto ¿Cómo te las va a estar para romper la entrada? Con el cañón Si no hay quien use ese cacharro El jefe es el único que le tiene el punto pillado Ah, no puede ponerme el... Te vale que ahora Si no la lleva las corometinas al jefe Ya verás cómo se pone Oye, tengo que dejarte Pero pásate luego a ver algo con el jefe Aunque parezca que Ascarrabias Es un gron justo y generoso Seguro que te dará algún tipo de recompensa Hasta luego, amigo O sea, hasta la vista, amigo Adiós, loco Buen viaje Que vaya bien Que Dios te lo pague Con muchos hijos Pero Vamos, que tú volverás a la silla Y voy a volver con esto O sea, ni de coña Hago el caminito otra vez Pues bien, ¿no? Pues bien Ahora viene Cuando hablan con el tío Hablan con el otro Hablan con el otro Y me veo envuelto Dentro del bicho ese Y pegándome de palo Contra el boss Hola, mil mil Hola, jorgebolanos guapos ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? ¿Todo bien? ¿Por qué se llama lanzarrocas? ¿Lanzarrocas? ¿Ojo? ¿Jorjito? ¿Y esa ¿Y ese icono? ¿Ese iconito, Jorjito? Yo triste ¿Qué te ha pasado, bro? ¿Qué te pasa, bro? ¡Gum! Anda, el viajero Y uno me ha dicho Que le has echado una mano Eh Tengo una recompensa para ti Seguro que como el lleno de él Te me trae maravilla El exilignifico Ah, buena Es una manga verde Será, hijo puto Del tío Ahora me lo da Ahora me lo da Daruk ¿Acaso no sabes quién es Daruk? El famoso elegido coron Daruk era aquel, ¿no? ¿Cuál es la piedra? ¿Cuál es la piedra? Si no me la señalas, hijo mío A ver ¿Ese es que yo decía? ¡Ese es que yo decía! ¡El de Ocarina of Time, loco! ¡Ese es el que le cantamos la canción de Saria a tú! Bro Que se puso a bailar Bueno, pero era diferente, ¿eh? También te digo Pero era un poco más delgadito, ¿eh? Estaba un poco menos Menos acostumbrado a la vida de Goron Vaya, vaya ¿Qué vistas, eh, Zagal? En ese acancilado que se ve a lo lejos Hay unos pedruscos de lo más apetecible Se pone los pelos de punta, tío No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon Que nos amenaza Pero te diré algo Pienso defender estas tierras con puños y dientes ¿Estás de acuerdo, muchacho? Es igual, loco Es igual, ¿eh, Neuro? Al de Ocarina Se da la cara, Dios Pero es bueno Me alegro, Zagal Mucho ánimo Bueno, no te negaré Que la princesa es un poco dura A veces Tiene mucho carácter Sobre todo contigo Que... ¿Eh? Oh ¡Vaya! Ha faltado poco ¿Qué habrá sido eso? La montaña de la muerte lleva décadas en estado de letargo Sacudidas tan fuertes Solo pueden significar una cosa Pero eso es imposible Ha salido asustado Te devuelta Let's go Lo que hay en este juego Es una referencia De Gaia of Time ¿El escudo de Daru? ¿Qué ha pasado? ¡Hala! Ya se ha reventado Ya se nos ha robado la espalda ¿Tú? ¿Estoy de niñera ¿O qué pasa, tío? Todo el día detrás de este hombre ¿Estás boto de la parte de atrás? ¿Estás boto de la noche Ella lo hace ¿Esto de la noche